¡Buenos días, América! ¿Estás esperado y cansado? ¡Luego! Ir de vacaciones, hubresa fresa, sopla en la vienda. Tu vas de excesión a la montañas con tu familia. Tu familia para en un albergue para un picnic. ¡Pau! ¡Montar un alce! ¡Y peleo un oso! ¡Y captura los fracilos con tus manos desnudas! Haz de Alaska tu casa. Tu no vas de vacaciones en Alaska. Alaska va de vacaciones en tu. Solamente 12 pagos, simplemente 50 dólares. ¡Montar tu trilleno de perros al paraíso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!